¡Hola chicos! Vamos a ver excentricidad. Entonces vamos a ver qué dice internet acerca de esto. Cualidad de excéntrico, especialmente la persona excéntrica, pues órale, ¿no? Por suerte, pues también tenemos la que dice matemáticas, ¿verdad? Entonces dice que la excentricidad es un parámetro importante. Pero vamos a fijarnos en esto. Para cualquier punto perteneciente a una sección cónica, la razón de su distancia a un punto fijo F, que llamamos foco, y una recta fija L, que llamamos directriz, es siempre igual a una constante positiva llamada excentricidad. Ok, entonces la excentricidad es la razón, es decir, el cociente entre la distancia de un punto al foco y de ese mismo punto a una recta directriz. ¿Eso cómo que suena? Suena un poquito como parábola, ¿no? De hecho nos debería de sonar mucho como parábola. O sea, teníamos un punto fijo y una recta. Teníamos que esta distancia tenía que ser igual a esta. ¿Eso quiere decir que para la parábola la excentricidad debería de ser cuánto? Bueno, si esta longitud y esta son la misma, pues sería E igual a L entre L, es una letra L. Pues es igual a 1, ¿sí? Porque aunque esta crezca, siempre es lo mismo que esta de aquí. Ese es el lugar geométrico de la parábola. Por lo tanto, la excentricidad de la parábola es 1. Ahora quizá nos sentamos, nos podamos sentir incómodos porque cuando hablábamos de la elipse, pues no teníamos una directriz. Les voy a platicar por dónde está la directriz, ¿ok? Les platico, la directriz de una elipse es perpendicular a su eje focal, ¿sí? Y está más o menos así. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esta distancia entre esta distancia, esta distancia entre esta distancia, esta distancia entre esta distancia. Y vamos a tener que, si yo divido, distancia 1 entre longitud 1, me va a dar un número E, o de chiquita. Si yo divido la distancia 2 entre la longitud 2, pues ¿qué creen, chicos? Me va a dar otra vez la excentricidad. Distancia 3 entre longitud 3, me va a dar excentricidad, ¿sí? O sea, siempre que yo divida este entre este, este entre este, voy a tener un mismo número. Sí, ya ese mismo número le estoy llamando excentricidad, ¿ok? Ahora nos cuestionamos cómo se ve la directriz de la hipérbola. Bueno, la directriz de la hipérbola es una recta y se va a ver más o menos así, ¿ok? Y luego la excentricidad, excentricidad, ¿cómo la voy a obtener? Voy a tomar la distancia de un punto al foco y la voy a dividir entre la distancia a la recta. Distancia del foco al punto y luego la divido entre la distancia a la recta. Distancia de un punto al foco y eso lo divido entre la distancia a mi recta directriz. Y otra vez lo que voy a obtener es que esa, ese cociente, o sea, digamos, las distancias entre las longitudes, si yo divido T entre L, va a ser siempre un número fijo. ¿Quién era este número fijo? Pues la excentricidad, ¿ok? Pues bueno, quedamos que la excentricidad es la razón que hay entre las distancias de un punto al foco y del mismo punto a la directriz. Por supuesto, nosotros podemos calcular este número, o sea, nosotros podemos calcular la excentricidad. Este, por cierto, si la van a ver con de chiquita, ya ven, con épsilon. Podemos hacer las cuentas, ¿no? Calculando las distancias. Pero el día de hoy yo vengo a meterles un gol. Y les digo que para calcular la excentricidad, podemos utilizar la fórmula C sobre A. La pregunta es, ¿quién es C y quién es A? Ustedes ya las conocen, pero vamos a recordar. Tenemos un centro, ¿sí? Y luego a la distancia del centro, al vértice, le llamábamos A. Pero también sabemos que un elipse tiene dos focos, ¿sí? Y a la distancia del centro, al foco, le llamamos C, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo la excentricidad, el elipse, su fórmula es E igual a C entre A. O sea, la distancia del centro, al foco, entre la distancia del centro, al vértice. Usualmente, bueno, no usualmente, siempre, en la elipse, los focos están dentro del elipse. Por lo tanto, C es menor que A. Esto va a implicar que la excentricidad sea menor que 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a pensar esto de manera que vamos a achatar el círculo, perdón, vamos a achatar la elipse un poquito. Vamos a achatarla un poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí en este azul, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que empezamos con nuestro foco aquí y vértice acá. Y estamos moviendo nuestro vértice cada vez para acá. Entonces, mi foco necesariamente también se está moviendo para acá, porque dijimos que los focos se quedan dentro del elipse. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa, chicos? Que eventualmente, pues, los focos se juntan, ¿sí? O sea, empezamos con un elipse que tenía sus dos focos. Y los fuimos achatando y los focos se iban juntando, juntando, juntando. Eventualmente, pues, ahora sí quedan juntos ya de veras. Y es lo que pasó es que ya teníamos una circunferencia, no un elipse. Entonces, en la circunferencia, ¿cuál sería su excentricidad? ¿Cuál es la distancia del centro al foco? O, pues, no hay, ¿no? O sea, no tenemos dos focos. Tenemos dos focos que se juntaron, básicamente. Entonces, la distancia del centro al foco, pues, es cero. ¿Por qué? Porque coinciden. Esto implica que la excentricidad que dijimos que es C entre A, pues, es cero entre A. ¿A quién sería, chicos? Pues, sería mi radio. Pero, pues, cero entre cualquier número me va a dar cero. ¿Ok? Entonces, la excentricidad del círculo es cero. La parábola. Ahorita decíamos que esta, de acuerdo a su definición, tenía excentricidad. ¿Cuánto? Uno. ¿Por qué? Porque la distancia del foco a su directriz es siempre la misma, ¿sí? O sea, este numerito es igual a este numerito. Este número más grande es igual a este número más grande. Entonces, si estos y estos siempre coinciden, pues, cuando los divida, voy a tener que E es igual a D1 entre D1, que va a ser lo mismo que D2 entre D2. Y esto siempre es 1. Entonces, la excentricidad de la parábola es 1. Ya nada más, ¿quién me queda? La hipérbola, la tremendilla hipérbola. Vamos a pensar en sus elementos, o sea, tengo el centro y sus focos. ¿Sí? Y otra vez, ¿quién era A? A es la distancia del centro al vértice. A es este chiquito. ¿Y quién era C? C era la distancia del centro al foco. ¿Ok? Entonces, en la hipérbola siempre tenemos que A es más chico que C. ¿Esto qué implica? Que nuestra excentricidad, bueno, no la mía, sino la de la hipérbola, que es igual a C. Pues sea mayor que 1. ¿Ok? Ya conocen excentricidades. Este, lo interesante de la excentricidad es que a veces te dan una cónica y te dan su excentricidad. Y a partir de su excentricidad, tú puedes saber de qué cónica estamos hablando. O sea, si su excentricidad es 0, es un círculo. Si la excentricidad es menor que 1, va a ser una elipse. Si es 1, una parábola. Y si es mayor que 1, pues no le queda otra opción que ser una hipérbola. Por eso lo pusimos junto con el tema de discriminantes. Porque ambos nos sirven para discriminar. Ay, qué triste. Pero bueno, así es la vida. Nos vemos, chicos. Pásenla bonito.